Hola amigos, Rodolfo Marrero aquí con Cesar y hoy vamos a conversar sobre un producto que seguramente le va a ayudar a optimizar su productividad con este material. Este producto se llama Hi-Five. El Hi-Five es un producto muy especial. Este producto se puede aplicar en solamente 5 segundos. Me oyeron correctamente, 5 segundos. Este producto también se puede aplicar a 120 grados para telas más delgadas. Si están utilizando una tela como algodón, todavía tenemos que utilizar 150 grados. El material también viene con un adhesivo excelente para poder cortar con detalle y diseños más pequeños. Y también viene en 20 colores, que le dan muchas opciones a ustedes para trabajar con diferentes tipos de diseños y se puede utilizar en capa sobre capa. Un producto excelente si quieren alta productividad. Manténganse aquí y les vamos a enseñar cómo se aplica este material. Bueno, ya que tenemos el corte hecho, ahora vamos a pelar el exceso de material. En este caso, como tiene un adhesivo este producto, vamos a utilizar el truco de la plancha, que básicamente es calentando la plancha de abajo solamente unos segundos. Ahora colocamos el material directamente encima y podemos ahora empezar a pelar, que va a ser el proceso mucho más fácil y más rápido. Perfecto. Bueno, ya que tenemos el diseño pelado, aquí tenemos nuestra prenda. Vamos a primero precalentar la prenda 2-3 segundos. Le vamos a quitar las arrugas. Ahora podemos venir aquí y colocar el transfer directamente encima. Como vemos aquí también podemos sacarle bastante detalle a este material, otra vez porque tenemos un buen adhesivo en ese transportador. Vamos a proteger el material y vamos a aplicarlo. En este caso estamos aplicándolo a 150 grados porque tenemos una tela de algodón, pero a 5 segundos, ¿ok? Cuenten conmigo. 1, 2, 3, 4, 5. Vean, así de fácil y rápido. Se puede quitar también en caliente, sin problema. Vean, ahí está. Y un terminado muy, muy suave en la camisa. ¿Qué piensan amigos? Quedó excelente. Con una aplicación de solamente 5 segundos, este material le va a ahorrar bastante tiempo y dinero. Si tienen más preguntas sobre este material o cualquier otro producto que vendemos, por favor, revisen nuestra página web www.ceaser.com o síguenos en las redes sociales a Cesar Official, que es nuestra página de Facebook, y Cesar Official, que es nuestra página de Instagram. Nos vemos pronto amigos. Saludos. 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 Gracias por ver el video